¿Qué onda amigos de Play? Hoy nos encontramos en el Parque del Arte y vamos a conocer acerca de un poco de su historia y preguntarle a la gente si conoce todas las facilidades que le ofrece este parque. ¡Acompáñenme! Hoy nos encontramos en la sección Eco y vamos a conocer un poquito más acerca de la historia del Parque del Arte. Nos encontramos aquí con el director del parque. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Nelson Enríquez. Platícanos un poquito acerca de la historia del parque. Claro, mira, este parque lo retomó el gobierno del estado en el 2008 y a partir de esa fecha se han hecho muchos cambios, te repito, ¿no? Se ha reforestado el parque con diferentes especies, se ha metido fauna, tenemos peces, tenemos pagos reales, gallinas, en fin, ya no se cobra el acceso, que eso es muy importante. Antes se tenía que pagar, bueno, era un parque que tenía poca afluencia, pocos poblanos lo conocíamos y ahorita, gracias a que ya la entrada es gratuita, se amplió también el horario, el horario está de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y bueno, ahí tenemos una afluencia de más de 1300 personas al día. ¿Qué otras actividades se pueden realizar aquí, fiestas? Mira, yo te puedo decir que son tan variados los deportes que practiquen acá, desde maratones, caminata, taekwondo, box, gente que viene a practicar toreo, aquí también vienen aquí a entrenar, taekwondo, en fin, muchas, muchas actividades deportivas, pero como tú lo dices, no está peleado también con lo recreativo familiar. Pueden venir a hacer sus fiestas, vienen a hacer aquí fiestas infantiles, claro, obviamente respetando los reglamentos del parque, pero en lo que sea posible y se pueda realizar, es totalmente gratuito. ¿Por qué elegir el parque del arte y no algún otro parque? Un amigo me lo recomendó. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este parque ahora que ya lo conoces? Las áreas verdes. ¿Alguna recomendación que le quieras dar a toda la gente para que cuide este parque y todas las áreas verdes que tiene la ciudad de Puebla? Siempre, ¿no? Tirar basura, cuidar las áreas verdes, en fin. ¿Qué actividades vienes a realizar aquí al parque del arte con la familia, vienes a hacer deporte? Bueno, vengo a correr cuando tengo los días libres. ¿Y cuáles, bueno, por qué elegiste el parque del arte y no otro de los parques que tiene la ciudad de Puebla? Porque me queda más cerca mi casa y me gusta la pista, digo, en general la gente es civilizada, en cuestión, respetan el sentido de la pista. ¿Qué área de aquí te gusta más o por qué decidiste correr en esta pista si hay algunas otras? Pues ahorita, bueno, como hay más gente, me usa, no sé, como que, ajá, me relaja más. O sea, el aire libre y todo eso. Está muy natural con el lado, se ve muy lindo, o sea, con los árboles. O sea, está como para relajarse y venir a correr un rato. La única actividad que vienen a realizar aquí es deporte, no vienen con la familia, con los amigos. Sí, 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 ahí está la familia y todo, y socializamos, convivimos. Estamos en bici, aquí todas las primas. Ok, muchísimas gracias. Así que ya saben, si quieren venir a hacer ejercicio, pasar un rato con la familia, hacer deporte o alguna fiesta familiar, vengan al parque del arte. Yo soy Viviana Suárez. ECHO 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 ECHO